El jueves y el viernes de la semana pasada todos los centros de salud del municipio más los dos trailers, más la Secretaría de Salud se hizo vacunación exclusivamente como para que la gente tuviera cerca de la casa o en un trailer o en el centro mismo el acceso, porque todavía seguimos encontrando gente que viene por su primera dosis. Y para nosotros es fundamental llegar a la fiesta con mínimo una sola dosis, aunque sea, pero en la mayoría de la gente. Entonces es importante seguir completando los esquemas, estamos poniendo primera, segunda, tercera dosis, pero para que las fiestas y las vacaciones y el post-fiesta y vacaciones sea mejor, necesitamos que la gente venga. Por eso el sábado nosotros desde el municipio organizamos esta actividad en el Municipal 2 porque simbólicamente devolvíamos este lugar a la Secretaría, perdón, a Comodoro Deporte que le ocupamos dos gimnasios durante un montón de tiempo. Entonces, como ahora trasladamos todo eso, quiero que le quede claro a la gente que no es un cierre, sino que es un traslado de escenario a otro lugar. O sea, ahora vamos a los trailers, vamos a los caps o a las actividades en el territorio. Ahora lo que queremos reforzar es que las mamás que sepan que ya los nenes de tres años en adelante que ya estén en fecha de la segunda dosis de la vacuna, ya la vacunación es sin turno y en todos lados. Así que, por favor, vengan, porque como son los últimos que entraron, es el porcentaje más bajo de cobertura que tenemos al momento. Gracias. 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 Gracias.